Liliana, ¿cuándo se produce el cambio ahí de presidencia? En realidad, bueno, el aniversario del banco es el 18 de mayo y siempre ahí hacemos el recambio, cada tres años hacemos el recambio. Bueno, ahora se cumple y Lion, por supuesto, entusiasmadísimo, va a arrancar con la nueva gestión. Bien, ¿qué balance haces vos de lo tuyo? Mirá, en lo personal, para mí era un desafío, nunca... ¿Era la primera vez? No. Es la primera vez. Ah, la primera como presidente. Sí, yo arranqué como todos en el banco de voluntaria. Después estuve generando en diferentes áreas de desarrollo de donantes, recaudación de fondos. Bueno, después me invitó la comisión, Lion es el grupo promotor de banco, está desde el minuto uno, que este año cumplimos 17 años. Y cuando me invitaron a formar parte de la comisión, acepté, entré como vocal, y bueno, después uno se va haciendo, va aprendiendo, y bueno, en un momento me ofrecieron la presidencia y la acepté, por supuesto. Eduardo, esto, digo, de tomar, hacerte cargo de la presidencia, ¿es una responsabilidad mayor o es continuar con el trabajo muy responsable que vienen haciendo todos? Es continuar, hay un equipo, el banco funciona, y es una responsabilidad mayor en cuanto hay que ir a eventos, digamos, uno está a cargo, pero bueno, me entrega la posta Liliana, todo organizado, venimos bien, y ya el fin de semana tenemos la colecta en los supermercados, así que ahí nos vamos a poner a tono. Que la gente, la verdad, responde de una manera fantástica, ¿no? Sí, sí. Somos, digamos, cada uno tiene su perfil, pero el banco funciona, es una empresa especialista en recuperación de alimentos, y lo hace muy bien, sin humildad, digamos, porque hay un equipo que funciona. Y bueno, Liliana fue presidente, le dio un impulso bárbaro, yo trataré de hacer lo que pueda, este, con mi perfil, que bueno, este, es... Pero lo bueno es que se conocen entre todos, trabajan juntos, digo, más allá de quién es la autoridad, se trabaja, nada... A conciencia, desde el amor. Desde la génesis, ¿no? Del banco siempre han trabajado así. Sí, bueno, me gustaría contar que Lion es el generador del remate, que hoy, actualmente, ya pasó también a involucrar a otros bancos, porque, como ustedes saben, formamos parte de la red argentina de bancos de alimentos. Claro, y en eso ustedes fueron pioneros, ¿verdad? Bueno, Lion fue el promotor, igual que el de cereales, ¿no? Sí, sí, sí. Contemos cómo es eso, a ver, lo del remate, porque hay gente que no lo sabe. Lo del remate, se me ocurrió por ahí hacer un mercado de lineares, yo había trabajado de chico, conocía más o menos la mecánica, y bueno, y hacer un día que sea para el banco de alimentos, un jueves, un remate especial, donde se dona la comisión, con Martín, la firma Martín Alor, pero aparte la gente puede donar una vaca, dos vacas, o el primer remate se donaron más de tres camiones enteros, más de cien animales. Con eso que se recaudó, pudo empezar a funcionar la red de bancos de alimentos. Eso se lo dio todo a la red de bancos de alimentos, para que pueda ayudar a los otros bancos que empezaban, digamos. Hoy ya hicimos, vamos este año por el remate número 16. Y, bueno, eso por un lado, después por otro lado... Eso se tomó como modelo y se replicó en otros bancos. Eso, bancos de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Córdoba, también mandan sus jaulas ese día. Pero es un remate de todos los bancos, sí. Pero, sí, nació de Tandil. Yo empecé con, digamos, un cuñado mío, Jaime Fini, me dijo, tenés que meterte, tenés que hacer algo. Yo quería hacer algo nuevo, ¿viste? Porque uno quiere inventar algo siempre. Sí, sí. No, veníte al banco de alimentos que ya funciona. Empezaba, recién empezaba. Y, bueno, fui y fui con esta idea del remate y después me enganché también con el tema del cereal. El banco de alimentos funciona mucho con cereales. El trigo va a lo cambiamos por harina, la soja por aceite, el maíz por polenta. Entonces, bueno, a ir a pedir un poco cereales a los productores, que uno más o menos conoce, las cooperativas. Casualmente, paso un poquito el chivo que este año necesitamos cereal. Se necesita de todo. ¿Alguno en particular? No. Si es soja o maíz o trigo, igual no sirve. Porque si ya tenemos harina, lo canjean. Lo canjean. ¿Cómo es? ¿Se dona una partida de cereal? ¿Cómo funciona? Un productor dice, yo tengo en la cooperativa de Tandil y Vela, te doy 10.000 kilos. Sácalo de ahí. Nosotros estamos organizados. ¿Ustedes se quedan con la plata? No, con el cereal. Ah. Vamos, si es trigo, vamos a molinos clavec. Sí. Y lo canjean por harina. Por harina, sí. Ah, bien, bien. En caso de maíz, buscamos un productor que haga polenta o se le busca la vuelta y con aceite, generalmente, la soja. Tal cual. Perfecto. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de la coyuntura, un balance de lo que ha sido el trabajo de Lili Cañoli y cómo está la situación hoy, que por cierto es complicada. El otro día charlábamos con Lorena del Banco y nos decías, es la primera vez que tenemos que tener instituciones en lista de espera. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto y por ahí también ver si podemos dar una mano desde algún otro punto de vista. Bueno, hablábamos de la situación, Liliana, situación complicada para el Banco de Alimentos, muchos pedidos, más de lo habitual. Mirá, Ceci, la realidad es que Tandil no escapa a la situación país y también me atrevo a decir a la situación mundial, ¿no? Nosotros... Lorena nos decía los otros días que había a nivel mundial una caída. Sí, estamos preocupados porque hay una caída en donaciones en términos generales de alimentos. Sabemos que el sistema productivo argentino también ha ajustado sus costos por cuestiones financieras y económicas y más allá de que tenemos una ley donal, todavía no ha sido un incentivo importante para que las empresas se animen a donar. teniendo el resguardo legal, ¿verdad? ¿Todavía acá cuesta o en otros lados? No, vuelvo a decir, esto es algo que afecta... En Argentina, bueno, es reciente lo de la ley donal. En Estados Unidos ya, por supuesto, es vigente hace muchísimos años. Pero sabemos que hay un problema grave en términos de conseguir donaciones y también es por eso que, bueno, Lion hacía hincapié en el agro, ¿no? Sabemos que en este momento necesitamos muchísimo del sistema agrícola ganadera. El grano, el cereal es nuestra moneda de cambio. ¿Por qué? Porque nosotros al obtener cereales podemos producir el alimento como la harina, el aceite o la polenta y cambiarlo con otro banco de argentinos, Buenos Aires, Necochea, no importa. ¿Ustedes canjean alimento? Canjeamos, claro. Nos traen un alimento y nos... X cantidad de kilos, 100 kilos de harina por 100 kilos de pan dulce. No sé, digo un ejemplo, ¿no? Sí, azúcar, si viene de Tucumán. Azúcar, que venga de Tucumán, lo que fuere. Y eso nos permite ampliar la torta nutricional y llegar con más alimentos a los comedores. Algo que es habitual y que, bueno, lo implementó el Banco de Alimentos Tandil y que después se fue replicando en otros alimentos, en otros bancos. Más allá de que se han recortado las donaciones, ¿qué pasa con los pedidos? Mirá, hay una realidad. Nosotros, como ustedes saben, trabajamos también con el Estado. El Estado actualmente está llegando con alimento a los comedores, por lo cual bajó la demanda por parte de los comedores, pero se acrecentó la demanda por parte de instituciones no gubernamentales, comedores privados, por decirlo de alguna manera. Y a partir de eso tenemos organizaciones en lista de espera. Al haber, digamos, aumentado la entrega de alimentos al Estado, y nosotros podemos decir que estamos entregando a menos personas, pero la misma cantidad de kilos. ¿Se entiende? Antes nosotros entregábamos a 130 instituciones, hoy entregamos a 113. Entregamos la misma cantidad de kilos, un promedio entre 25 y 30 mil kilos mensuales, pero tenemos lista de espera por la falta de alimentos. Entonces, estamos ahí en una situación en donde realmente invitamos a la comunidad de Tandil, por ejemplo, que este fin de semana, el 17 y el 18, colaboren con un alimento no perecedero. Nosotros siempre solicitamos azúcar y puré de tomate. Seguimos con el foco en esos alimentos, pero realmente necesitamos de todo tipo de alimentos, arroz, polenta, legumbres, todo lo que sea producto seco. Y, bueno, creemos que este año estamos esperando que pase un poquito más rápido. Estamos trabajando muy fuertemente a nivel nacional en la red de bancos. Yo, en este momento, me seleccionaron como coordinadora de un proyecto nacional, y la verdad que sabemos que cada vez los bancos de alimentos tenemos que aunar más esfuerzos para optimizar los recursos, ¿no? Y, bueno, es un gran desafío que tenemos como banco. ¿Cuántas instituciones tienen en lista de espera? Y si son instituciones nuevas o que ya habían sido beneficiadas por el banco. Mirá, hay de las dos. Tenemos instituciones nuevas e instituciones que ya han retirado del banco, y más o menos estamos entre 15 o 20 instituciones. 15 o 20 en lista de espera. Sí, en lista de espera, sí. Yo recuerdo cuando comenzó el banco, Liliana, asistían a los comedores escolares porque realmente la dieta que llegaba, bueno, era muy, muy escasa, una ración muy pequeña. Y recuerdo cómo cuando venían ustedes llegaba carne y la alegría de los chicos porque la única forma de comer carne era cuando el banco de alimentos mandaba carne a las instituciones. Hoy, por suerte, eso está más a conciencia en lo nutricional, digo, desde el Estado. Sí, sí, sí. La verdad que el Estado entendemos que está llegando mejor al ámbito educativo a través de comedores. Y lo que vos decías, lo de la carne picada, somos el único banco en el mundo que tiene ese sistema porque es muy complejo, realmente es muy costoso. Y, pero bueno, quizás las condiciones de Tandil, de que es una ciudad chica, que nos conocemos todos y que por ahí la producción se hace más rápida. Que hay una empresa como Cañoli, digamos, también, quien muele la carne. No, sin el productor agropecuario que donara, somos todos. Yo quería cerrar con eso, con Eduardo, en un ratito, porque también la donación de animales para carne picada es muy importante. Pero te quería preguntar si es la primera vez que tienen lista de espera ustedes en el banco. Bueno, cuando arranca el banco hubo, por supuesto, hasta que pudimos acomodarnos una lista de espera, pero hasta el momento no habíamos tenido lista de espera. Vuelvo a decir, el factor desencadenante de esto es la falta de alimentos. Y bueno, sabemos que es una situación compleja para todos, ¿no? No escapa a nadie lo que estamos viviendo. Eduardo, bueno, un desafío que arranca por tres años. ¿Y tenés algo en mente? Tengo una vicepresidenta. Tengo una gran experiencia. Mantener el prestigio que tiene el banco. Y sí, un desafío es lograr normas en el depósito, normas INTI, por ejemplo, normas IRAM, porque eso nos hace más fácil ir a las empresas. Porque la empresa te dice, ¿a dónde va el alimento mío? Claro. Y nosotros demostramos que tenemos normas INTI, está todo certificado. Esto tiene que ver con la construcción. Con la ley nueva. Tiene todo que ver. En Francia, vos sabés que la ley fue obligatoria. Los alimentos que estaban 10 días a punto de vencer, tenían que donarlos a los bancos de alimentos. Se llenaron los bancos de alimentos. No podían recibir más alimentos. Acá salió una ley... Sui generis. Sí, consensuada en diputados. Viste, sí. Vamos a ver cómo funciona, pero nosotros tenemos... ¿Por qué no nos... Digo, los legisladores no ponen una ley... Es que el tema de los alimentos y cómo das los alimentos, no quiero ser política, ¿no? Pero, viste, cómo es. Sí, parte de desconocimiento también, ¿no? Sí, sí, también. Y no querer informarse de determinadas cuestiones. Pero, bueno, el desafío es lograr que el banco tenga el depósito en condiciones, con normas que nos auditen, para poder decirles a las empresas, bueno, nosotros somos esto. Recién Eduardo explicaba cómo los productores agropecuarios pueden dar una mano al banco de alimentos, estos donando, por ejemplo, 10 kilos de maíz, 10.000 kilos de soja, lo que sea, digo, 10.000 kilos por decir algo. Pero también, como decía Liliana, el banco es el único banco del mundo que ofrece dentro de sus alimentos carne. Carne picada, molida, porque es más productivo, es decir, se aprovecha mejor. Se aprovecha más. ¿Por qué no nos recordás, Eduardo, cómo es el proceso? Porque a lo mejor hay gente que quiere donar a algún animal, no te digo una ternerita que está ahí, pero sí, por ahí una vaca conserva, que por ahí ya cumplió su ciclo, no le va a sacar tanto en el remate y puede dar una mano y alimentar a chicos y a grandes. Aparte del remate que hacemos en noviembre, que es otra cosa, es Hacienda Gorda en el Mercado de Liniers, nosotros acá durante el año vamos llamando productores que avisan, yo tengo una vaca que se rompió la pierna, entonces la voy a mandar, bueno, vengan a buscarla si quieren. Donde juntamos 10 o 20 vacas con un camionero que encima nos dona el tiempo y todo, vamos a buscarla. ¡Qué cantidad en la cadena de gente! Sí, sí, hay muchísima gente. ¡Qué bárbaro! Entonces va, busca, que hay que esperar, porque a veces la vaca, el encargado no la trapo. La guía, la guía, todo, eso va al frigorífico Cañoli. Correcto. Gentilmente también nos devuelve bolsas de 5 kilos. Previo pasa por Mirasur, donde se mata. Ah, se desposta en Mirasur. Se mata. Claro, matarife y después se pasa a Cañoli en la de desposta y picada. Y ahí los sábados. Lo bueno de la carne picada es que vos la podés dividir también. Claro, claro. A todo el mundo le toca igual. Exacto, equidado. Se aprovecha más. Así que bueno, eso es, la verdad que es bárbaro, es genial, porque a la gente le encanta recibir carne. Yo tengo el recuerdo en el jardín, llegaba al banco de alimentos con la carne y también recuerdo unas galletitas de chocolate redonditas rellenas. Era una fiesta, era una fiesta. No sabían quién se los traía a ellos porque eran chiquitos, pero tengo ese recuerdo tan maravilloso que llegaba y era a comer carne. También me gustaría, tomando un poco lo que dijo Lion, ¿no? A veces en Argentina siempre estamos, vulgarmente diciendo, corriendo detrás de la pelota y no damos abasto con todo lo que tenemos que hacer. Y en Tandil hay muchos distribuidores, muchos mayoristas, que por ahí estén atentos a las fechas de vencimiento, porque por ahí no pueden ingresarlo al mercado, pero nosotros con que tenga tres días previo salimos al rescate de ese alimento y lo distribuimos juiciosamente entre toda la ciudad de Tandil. ¿Por qué se resisten a esto? ¿Miedo a qué? No, es que a veces los tiempos no te permiten ni tener un control de stock ni rotación. Porque todos sabemos que es mucho el alimento que se descarta, es muchísimo. Sí, sí, el 40% de lo que se produce se desperdicia y son cifras alarmantes, ¿no? Y lo que pasa es que es esto, si la urgencia te tapa lo importante, muchas veces la diaria no te permite tener el control de todas las cosas. Es que por ahí ni te das cuenta y se te venció dentro de un depósito, sin ninguna mala intención. Quiero decir que tiene razón Lili, pero que Tandil es una ciudad tremendamente solidaria. Yo conozco otras ciudades, Pergamino, mi hermano trabaja ahí, digamos. Pero yo no conozco una ciudad como Tandil, que la gente sea tan solidaria, la cantidad de instituciones que hay, porque también tiramos una buena, ¿no? Sí, obvio. Vamos a salir adelante, vamos a salir adelante. Nosotros ofrecemos un servicio que es ayuda social costo cero. Eso tiene también que ver con, bueno, todos los integrantes, la transparencia, la confianza, el ver que lo que uno dona llega. Bueno, el año pasado... Y eso también hace una institución. Que McCain tenía dos hectáreas de papa que no le daban la entamaño, nos llamaron. Y con los de Valcarce, acá un amigo nuestro, Balbarrey, consiguió las bolsas donadas, todo el mundo se puso las pilas. ¿Cuántos camiones? Sí, teníamos para rescatar 130 camiones. La verdad que sí, fue impresionante. Y esto fue una movida nacional, hagamos un equipo de rescate por WhatsApp, y llegamos a recuperar aproximadamente entre todos los bancos 30 camiones. Hasta Tucumán llegamos, sí. Llegamos a todos los bancos de alimentos. Fue increíble, realmente. Imagino una llamada de esas, la alegría de trabajar todo el mundo. Por eso te decía de lo que es Tandil, viste, vos llamás y decís, mirá, tengo las papas. Bueno, voy a ver si te consigo la bolsa, viste, la bolsa donada. Eso es porque es el banco de alimentos. Claro. Y se sabe que es el banco y quiénes están detrás. Exactamente. Tiene que ver con eso. Sí, bueno, para eso estamos, para salir al rescate. Así que si hay cosecha de zanahoria, lo que fuere. Ahora, por ejemplo, viene una cosecha de Santiago del Estero en zanahoria, es muy importante que la vamos a distribuir en todo el país. Si se enteran de algo, llámenos, que mientras esté al alcance de nuestra capacidad, lo vamos a hacer. Por ahí empleados del mismo mercado que le avisen al gerente. Está por vencer esto, el mismo empleado que se ponga la camiseta, ¿no? Exacto. Eso estaría bueno. Bueno, muchas gracias a ambos, Liliana Cañoli, presidenta saliente, pero queda como vicepresidenta. Eduardo, a nivel nacional. Y ahora a trabajar también en nivel nacional. Vos sabés que estamos en el siglo de las mujeres, así que nosotros acompañamos, nada más. Y Eduardo Becú, que va a ser el nuevo presidente, así que te vamos a estar molestando, Eduardo. Por supuesto. Te vamos a estar molestando. Gracias a los dos.